Hola muy buenas, hoy os voy a explicar cómo crear un vídeo con vuestros álbumes de fotos de facebook con una herramienta que ha descubierto que se llama estupeflix y que te facilita mucho al convertir tus álbumes de fotos de facebook pues en vídeos con transiciones de imágenes y bueno y un poquito de zoom creas unos vídeos muy muy sencillitos pero se hace muy rápido te lo hace muy fácil y queda y queda muy bien vamos a verlo porque es de lo más fácil estás aquí le das a crear un vídeo y te va a ofrecer diferentes plantillas de la opción de que ellos se dejan un tema por ti o si no buscas tú aquí entre los que hay disponibles la verdad no miro demasiado vamos a probar este de cómics que me gusta además seguro que coincide con lo que lo quiero hacer porque voy a aprovechar para hacer un vídeo la musiquita hasta está buena pero es una pena porque la mayor parte de esta música ese problema esta plataforma no que a los vídeos tengo que creas aquí con tus imágenes y tus propios vídeos o imágenes de facebook pues resulta que cuando lo subes a youtube estas músicas que puedes escoger en la plataforma casi todas tienen derechos de autor entonces si quieres monetizar el vídeo pues vas a tener un problema para monetizarlo por problemas de copyright entonces te recomiendo que hagas un vídeo sin sonido que no utilices ninguna de las pistas de sonido de aquí de estupeflix porque te va a salir el copyright y que utilices una música sin copyright mismo de la propia que te facilita youtube pues bueno el siguiente paso es este crear vídeo ya escogido a la plantilla la de cómics hemos quedado y empezamos bueno aquí lo que os decía no que podéis agregar pista de sonido y es la musiquita que le podéis poner al vídeo de fondo pero no lo recomiendo por el tema de copyright si es un álbum personal es decir si quieres hacer un vídeo para un canal de youtube personal de fotos de vacaciones de familia de vídeos de las navidades y así pues no te importa utilizar la música de aquí de estupeflix pero si resulta que tú quieres monetizar el vídeo eres youtuber pues mejor que utilices para hacer esto vídeos sin música y luego le pones tu música sin copyright para vivir más tranquilo pues bueno el siguiente paso al ponerle el título del vídeo que va a ser por qué voy a hacer varios ya que en instagram no sé cuántas imágenes tengo pero tengo por recientas mil y entonces sería un vídeo super ultra mega extra largo y no quiero hacer un vídeo con unas cuantas unas cuantas imágenes sólo así como de demostración para hacer el tutorial y bueno luego aprovechando pues el vídeo que resulte de aquí el tutorial lo voy a subir lo voy a modernizar está claro y bueno vamos al paso siguiente que le das aquí y vas a hacer todas estas opciones le puedes agregar un mapa le puedes agregar una diapositiva de título puedes agregar fotos y vídeos o transiciones vamos a agregar fotos y vídeos para empezar y luego os enseño el resto pues aquí tenéis puedes cargarlo desde tu computadora no puedes importar de la web que no lo he probado pero posiblemente sea la utilizando la url de la imagen si ves si ya aplicas aquí la url de una imagen ya te la importa ya puedes trabajar mismo con imágenes de google puedes grabar con la cámara web de tu computadora importar desde facebook importar desde instagram importar desde flickr picasa o desde dropbox tienes muchas opciones para importar fotos y puedes hacer aparte una mezcla de varias puedes cargar unas fotos de facebook otras desde el ordenador unas de instagram y unas de flickr o de picasa y bueno aparte de eso si ya tienes álbumes en facebook o en instagram claro ahí claro que vas a tener álbumes porque instagram es un álbum de fotos entonces esto te facilita puedes hacer muy rápidamente vídeos simplemente importando imágenes poniéndolas en orden metiendo en una transición y van a aparecer con unos cuantos efectos que le va a dar la plantilla y luego te lo puedes descargar en calidad hd vamos ahora a importar desde facebook podría el álbum va a ser de instagram os acordáis no que pasa que ahora no estoy conectado a instagram y me da un poco de pereza tener que andar conectando a instagram entonces que hago importó desde facebook y en facebook tengo mi álbum de instagram porque todas las fotos de instagram te crean un álbum en facebook lo sabréis no pues vamos a importar desde facebook ya veréis que bien va esto y aquí lo tengo os fijáis que aquí aparecen todos mis álbumes de facebook 52 álbumes y con cualquiera de estos pues me puedo montar un vídeo muy fácilmente fijaros como va esto vamos a buscar el álbum que quiero donde está mi álbum de de como era de instagram pues bueno ya lo he localizado aquí tenéis este es mi álbum de instagram de fotos de instagram de facebook le hago un clic y me carga todas mis fotos de Instagram, entonces entretengo 493, casi 500 fotos, que me dan ay, que ha pasado ahora en el Instagram que me pedía conectarme con una cuenta a ver pues sí, bueno, sí estoy ahora en Instagram bueno, Instagram no, en mi álbum de Facebook de fotos de Instagram y como os iba diciendo antes de que me cortara esto, cosas del directo, pues tengo para, hola cada vez que bajo me pido otra vez conexión esto es un poco fastidioso pues bueno que tengo como un montón de imágenes, si me lo permite y no me hace esto a cada rato para crear montones de vídeos a partir de aquí así vídeos cortitos de fotografías curiosos y de forma sencilla y sigue, y sigue, y sigue y aquí se acabó pues voy a empezar por añadir esta de graffiti voy a buscar unas cuantas imágenes de graffiti o no, o voy a hacerlo en el orden en que las he subido así está hay algunas que no porque son capturas de pantalla del teléfono que no sé ni para qué las subí pero las que tengan sean un poco decentes las voy a añadir al vídeo otro en Vigo panificadora cabeza de vaca llevo 18 elementos y le voy a añadir hasta aquí esto es un edificio que había en Vigo que ya no existe estas fotos ya no se vuelven a no se pueden volver a sacar unas fotos como estas porque ya no existe este edificio está muy bien estas y aquí llevo 24 y esta tacita de café 25 fotos le digo así agregar a la línea de tiempo y chas bueno, ya tengo las fotos agregadas a la línea de tiempo ahora vamos a darle una pequeña vista previa a ver cómo queda esto bueno, tarda un poquillo porque bueno así claro son 25 fotos aún van a de costar normalmente no me costaba tanto bueno, basta que estés haciendo el tutorial para que te pase esto vamos a dar una pausa pues bueno he tenido que abrir aunque no lo hayáis visto porque hice una pausa he tenido que cerrar y volver a abrir el navegador el Mozilla porque no me he acordado que para hacer tutoriales no puedo hacer el Mozilla que te traiciona mucho y tengo que acostumbrarme a hacerlos como con Chrome que no te pasa esta clase de cosas y menos mal que abriendo y cerrando el navegador no he perdido el trabajo pero bueno ahora ya no me da el problema con la vista previa y podéis ver como funciona que ahora es lo importante bueno ahora no me la hagas de nuevo por favor pues nada parece que ya se ha vuelto a fastidiar me quiere estropear el tutorial el Mozilla así que de momento vamos a pasar de la previsualización y vamos a ver otras cosas este problema que me pasó a mi con la vista previa posiblemente a vosotros no os va a pasar bueno si utilizáis Mozilla puede que sí pero si utilizáis el Chrome es muy posible que no os pase pero vamos a ver las otras cosas que se puede hacer vamos a introducirle un título entonces esto lo que mete es un texto con un título que quieras poner al vídeo esto de aquí arriba de mi Instagram 1 es a nivel interno de la plataforma para reconocer tus propios vídeos cambio esto es una diapositiva que va a aparecer al principio del vídeo antes de la primera imagen en el que bueno aparece lo que tú escribas aquí entonces le voy a poner como título mis fotos me parece que he comido la O Instagram ¿qué ha pasado? no escribe Instagram tampoco bueno pues parece que que esto no permite más caracteres a ver fotos Instagram no es que no escribiera o no tampoco me deja pues que poquito te deja poner del título ¿no? pues eso pues la verdad no sirve de mucho pues que no puedes escribir un título que tenga más de no sé 12 letras bueno esta título intro de título aparte el vídeo una vez terminado te lo puedes descargar en HD y luego puedes editarlo terminarlo de editar con cualquier programa con Camtasia con Cadent Live con el que tú quieras así que la intro de título si tal se lo podéis poner o pasar de ello que es lo que voy a hacer porque al fin no me deja escribir nada para eso mejor que no pongan nada aquí también hay la opción para el cierre de créditos que aquí creo que sí que te deja escribir un poquito más que antes estuve probando voy a ver ver la ver la a ver like, comenta escribe comparte pues vale muy bien si para el cierre de créditos ya te deja escribir un poquito más pero lo del título es un poquito penoso pues vale el cierre de créditos se lo voy a dejar el del título no y me da rabia no poder hacer una previsualización de cómo queda esto pero, pero, pero está ahí perra la cosa al final del vídeo cuando ya haya hecho lo demás pues cerraré de nuevo el navegador y lo volveré a abrir a ver si así ahí va ahí está perdonad funciona, funciona aquí lo veis más o menos cómo va la cosa esta es la presentación que hace con vuestras imágenes queda bonito queda espectacular pues bueno ya habéis visto que por fin funciona la previsualización aleluya pues bueno entonces ya que habéis visto eso pues vamos a seguir con lo demás que lo siguiente van a ser las transiciones bueno tienes varias opciones uno es editar que te permite por ejemplo añadir duración personalizada aquí dice 10 segundos y se lo podría subir a 12 a 15 y listo no sé cuál es la duración que viene por defecto creo que son 10 hizo un automático o manual esta aún no la había visto duración personalizada le voy a poner 15 también listo de momento un minuto 59 voy a ponerle un poquito más de tiempo a otro vídeo para que llegue a 2 minutos ves 2 con 9 ya ha pasado de los 2 minutos siguiente cosa que puedes hacer pues puedes duplicar la imagen para utilizarla en otra parte la puedes eliminar le puedes agregar un texto superpuesto pues vamos a agregar un texto superpuesto ajá perfecto aquí me permite bien y aquí se queda marcado que que este vídeo tiene tiene un texto superpuesto creo que es la opción aquí como ya se lo puse sí tiene un texto superpuesto y aquí vas viendo cuál es el texto que le corresponde a cada vídeo muy bien le puedes agregar audio superpuesto no te lo recomiendo por lo que te he dicho de los derechos de autor el audio pónselo tú luego aparte en el propio youtube cuando lo subes con el editor de youtube propio con el creator studio o con cualquier programa editor de vídeo que tengas en tu computadora que hay muchos gratuitos y bastante buenos y si no pues mira en linux tienes muchas opciones como puede ser caden live o pensote y otras y bueno y una de las cosas más importantes para mí o interesantes son las transacciones que tiene el normal fundido a negro fundido a blanco encadenado difuminado cubo y corte definido el de cubo resulta bastante espectacular es el efecto ese muy típico que soléis ver en cantaxia y algunos escritoros de linux y de mac el efecto de cubo que luego a ver si conseguimos que funcione la lo que es la previsualización y para que veáis como funciona el cubo este y más cubo y bueno y esto como es muy mecánico y aburrido pues voy a pausar un poco hasta que lo tenga todo terminado pues bueno ahora que a todos estos fotogramas les he puesto una transición una transición de cubo vamos a ver si podemos ver una previsualización de como queda el efecto desearme suerte a ver a ver que hay momentos que se lo toma con tranquilidad pero ahí está muy bien y ahí está el efecto del cubo lo habéis visto los he puesto 15 segundos me parece que ha sido demasiado se hace muy largo la la escena creo que con 10 les llegue y les sobra pues nada vamos a quitar la vista previa les voy a cambiar el el tiempo a este acordaros editar ya he puesto 15 14 3 10 y 10 editar bueno vamos a ver con cuántos viene esto por defecto en personalizada viene como 10 le voy a quitar directamente la personalizada listo así me aseguro acordaros si hacéis esto y luego no os gusta pues lo podéis quitar así de esta forma lo que tampoco me gusta demasiado no me convence esta imagen así que la voy a eliminar así también veis como se elimina aunque no tiene ningún mérito y bueno vamos a ver qué nos queda por aquí ya tenemos todas las transiciones bien al final me falta una que voy a aquí voy a utilizar o fundido a negro o un difuminado creo que voy a meter un difuminado para terminar y aparte nunca he probado antes esta transición aquí bien y ahora entre el primero y el segundo voy a cambiar el cubo este por el encadenado que es algo que igual os puede gustar más este efecto entonces el primero hace encadenado el resto hace cubo y el último hace difuminado pues muy bien listos a ver cómo empieza esto ya sabéis un poquito de paciencia pero ahora se está comportando vamos vamos amiguete no me falles ahora ahí viene muy bien ahora ya no nos va tan lento y ahora el cubo primero fundió las dos imágenes y ahora hizo el cubo muy bien pues bueno se podría decir que el vídeo ya está listo entonces lo que podría hacer es producirlo y guardarlo aquí podría agregar pista de sonido recordar que no por los derechos de copyright a menos que eso nos importe si no os importan los derechos de copyright o no queréis monetizar el vídeo pues venís aquí o podéis cargar el audio que queráis o explorar la propia biblioteca que tiene la plataforma plataforma ahí está y bueno tienes para escoger estilos lo puedes escuchar no sé si llegará aquí la música al micro como es de cuello bueno el caso aquí tenéis música por si la necesitáis y no tenéis problemas con el copyright para vuestros vídeos entonces por mi parte listo como el vídeo lo quiero sin música que luego ya le voy a meter yo una libre de derechos pues producir y guardar y empieza a funcionar esto te da te avisa sin pista de sonido te da dos opciones si lo quieres en 640x360 o en HD voy a escoger HD bueno os habréis fijado que aquí podéis poner el idioma cambiárselo ponerlo en español y bueno estupefis está produciendo tu vídeo esto va a tardar un poquitín la verdad es que no tarda demasiado bueno también es un vídeo cortito que que tiene dos minutos me parece por ahí más o menos y bueno y cuando si tienes marcada esta palometa te envía a tu email pues un aviso cuando el vídeo está listo realmente ahora podrías cerrar la página podrías irte a otro lado podrías hacer otro vídeo que el vídeo ya se está procesando y luego cuando termine de procesarlo pues te envía un aviso a tu email para que vayas a verlo y que bueno que hagas con él lo que lo que te parezca o subirlo a youtube o o descargarlo o editarlo de nuevo lo que tú veas bueno voy a cortar un poco mientras va corriendo aquí el mientras se va renderizando para no hacer esto más largo y no tener que hablar yo tanto para rellenar pues bueno ya se está terminando aquí de renderizar he estado esperando este rato mientras he estado haciendo otras cosas la página no la he cerrado para que veáis el fin del proceso chas ahí está y aquí ya tengo creado el vídeo y aquí las opciones para compartir o de cargar que ahora os las explico me voy a dar un like a mí mismo y vamos a ver el vídeo que ha quedado queda chulo le da unos efectos curiosos esta plantilla de vídeo y fíjate con que poca cosa menudo vídeo que me he montado aquí en nada de tiempo y bueno y esto es ir experimentando pero podéis crear vídeos si eres youtuber pues puedes crear vídeos como churros y dispones de bastantes fotos subidas en internet en álbumes de flicker de picasa en facebook mismamente si te quieres hacer un vídeo de de cualquier tema pues coges en una carpeta metes las las fotos para el vídeo las subes a tu facebook creas el álbum y luego te vienes aquí y ya conviertes tu álbum en un vídeo así rápidamente y luego incluso tienes estas opciones para estas son para compartir las típicas y compartirías este vídeo de aquí y luego tienes la opción de cargar que aquí lo puedes enviar o subirlo a youtube subirlo a facebook como vídeo de facebook o subirlo a vimeo y luego tenemos las opciones de descarga de diferentes calidades de 360 y 720 pues voy a bajarme la mejor la de 720 que es HD y aquí está ya veis que no me da por problema ninguno voy a la sección de vídeos no sé por cualquier carpeta lo guardo que luego me acuerde y listo descargando ahora mismo ya ha terminado de descargar y bueno listo ahora lo tengo en mi carpeta aquí ahora os lo enseño a ver aquí lo podéis ver a ver si no se me me está me está fastidiando un poco bueno aquí está el vídeo es mi instagram uno lo abrimos y aquí tengo mi vídeo perfectamente descargado sin ningún problema nada de para descargarte el vídeo en HD tienes que ser premium y estos rollos que te sueles encontrar en esta clase de sitios porque sitios como este así que hagan cosas parecidas aunque no exactamente hay muchos que puedas subir tus fotos tus audios y tus vídeos y montarte tu vídeo online el problema es a la hora de descargarlo o de compartirlo con youtube que te limitan sabes la normalmente lo que es la definición de vídeo pues te lo hacen que solo lo puedas guardar o compartir en definición baja y cosas por el estilo en cambio aquí no aquí te lo puedes bajar perfectamente en toda definición en HD y bueno pues con esto ya habéis visto como funciona esta herramienta estupeflix como podéis hacer con vuestros álbumes de fotos tanto de facebook como de flickr como de como de picasa como podéis hacer pues vídeos muy rápidamente que quedan muy bien con diferentes plantillas a los que le podéis meter incluso música y si no se lo hacéis luego bueno estoy viendo aquí algunas opciones que bueno no creo no nos queda más veo que no queda más que explicaros ya está listo el vídeo y ya habéis visto como funciona todo me imagino que posiblemente a más de uno le va a servir esto le va a venir bien y le va a dar bastante uso yo es que a partir de ahora voy a empezar a utilizar porque me parece una forma estupenda de hacer vídeos rápidos sin utilizar software ni nada directamente en la nube y conectándome con mi cuenta de facebook así de sencillo así que bueno lo de siempre que me deis muchos likes hagáis muchos comentarios os suscribáis todo el mundo y miréis la definición perdón que diga la descripción del vídeo que siempre suelo meter sorpresas para los que se fijan más ya sabéis siempre suelo meter en la descripción algún regalo alguna descarga o algo para los que que no pasan así tan corriendo que se paran a mirar un poco más las cosas y con esto me despido vale hasta otro vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!